Sí, estamos acá, nos hemos hecho un presente hoy a las 4 de la mañana. Bueno, iniciamos el corte. Uno de los primeros cortes de lo que es de Cordón Industrial y que arrancamos el departamento de San Lorenzo, de la Baigorri y Capitán Bermúdez. Bueno, para hacer una concentración, luego acá en la entrada de San Lorenzo, en la intercambiador. ¿Cómo evalúa hasta ahora la medida de esfuerzo? No, ya lo hemos comunicado con los otros cortes que están haciendo y, bueno, gracias a Dios, los compañeros están presentes, están haciendo los cortes que corresponden. Y después nuestros compañeros, tanto los químicos como los aceiteros, en las puertas de las fábricas, haciendo los medios de fuerza, como habíamos acordado, en la reunión de CGT de San Lorenzo. ¿Puede cambiar un poco este paro, la mirada del gobierno nacional en cuanto al tema despidos, en cuanto al tema política para con los trabajadores? Este es un paso que está dando y que lo vienen pidiendo las bases. Por eso que en la reunión de CGT, de secretarios generales que hemos tenido, se convocó para esta fecha a hacer este paro. Este es el primer paro que venimos arrancando ya, a pesar de lo que hemos hecho ya como CGT. Y, bueno, vamos a estar en las calles, porque por los despidos que está habiendo, tanto que los 7 trabajadores de empleados municipales, como los 49 trabajadores de fábricas militar, y así sucesivamente en distintas fábricas que están despidiendo, o retiros voluntarios que son despidos encubiertos. ¿El paro de la CGT para el 25 de septiembre? ¿Llega tarde? ¿Falta mucho? ¿Todavía hay que adelantarlo? Bueno, mirá, vos fíjate que inclusive, tanto como se programó que el 25, el 24 convoca a la CTA, con movilización a Buenos Aires, mientras que el triunvirato convoca a un paro nacional, pero sin movilización, lo cual las bases le están pidiendo a que salgamos a la calle, y que inclusive lo adelante a estas medidas de fuerza. Y están analizando el triunvirato también, para ver si puede adelantar estas medidas de fuerza a nivel nacional. ¿El paro va a ser total en el día de hoy? El paro es total, ya tenemos informe de los compañeros, tanto de los químicos como los aceiteros, y distintas empresas donde están nuestros trabajadores, está en un acatamiento total. El tema de los comercios, ¿piden que se adhieran los comercios, al menos en la jornada de hoy? No, mirá, eso nosotros lo hemos dejado a criterio, pero sí, por lo menos, los trabajadores que nos están acompañando, hoy, tanto en fábrica militar, como acá en Celulosa, los químicos, como los aceiteros, y otras empresas nos están acompañando. Gracias, Jesús Cruz. No, no, gracias a vos por estar acá.